En lo bueno de la semana, hoy os traemos la historia de Jota, el único triatleta ciego español que competirá en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Rafael Acarra tendrá una plaza en Madrid con su nombre. La iniciativa de Más Madrid ha contado con los votos a favor de todos los partidos políticos, excepto de Vox, que se ha quedado solo en su postura. La plaza estará situada en la calle Fuencarral, entre los números 43 y 45. La artista italiana fallecía el pasado 5 de julio tras una larga enfermedad. La estación de metro de Gran Vía ha vuelto a abrir tras más de mil días cerrada. Contará con tres niveles. El primero de ellos es un gran vestíbulo con más de 2.000 metros cuadrados. El segundo de ellos es un pequeño museo que tendrá los restos arqueológicos que se han descubierto durante las obras. Y el tercero conectará la línea 5 de metro y además cuenta con una pasarela que une la estación de Gran Vía con la estación de metro y cercanías de sol. Y por último os dejo la historia de Jota. Jota es el único triatleta ciego español que competirá en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Se quedó ciego con 28 años tras una enfermedad que sufría desde los 6 años. Sin embargo, eso no le impedirá cumplir su sueño. El próximo 28 de agosto a la 1 y media de la mañana hora española representará a España en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Puedes leer la historia completa en TheObjective.com. Hasta la semana que viene.